Bien, pues yo ya en Barcelona y haciendo un vídeo un poco improvisado, porque hoy tenía pensado grabar un vídeo, pero ha pasado que hemos vuelto desde, a ver, que hemos hecho, eh, hemos hecho Hawaii, de Hawaii a Los Ángeles, en Los Ángeles hemos esperado 9 horas, de Los Ángeles a Ámsterdam, en Los Ámsterdam hemos esperado 3 horas, y luego Barcelona, con lo cual, cuando he llegado aquí, rápidamente, solo nos ha dado tiempo a ir a hacer una mesa redonda, que estaba Joseph y estaba yo, y hablábamos un poco de deportes de resistencia y motivación, y diversión, y por qué hacemos estas cosas, entonces no me ha dado tiempo de hacer el vídeo del día, así que, mientras tengo a Marse, a Borja y a Jaume esperando para hacer la celebración del Ultraman, que coño, no todo va a ser sufrir, también hay que celebrar, pues digo, voy a grabar rápidamente el vídeo del día. Hoy os voy a contar 3 cosas, primero, resumen de cómo ha sido este Ultraman Hawaii, no os preocupéis, de esto va a haber vídeo corto y vídeo largo, el problema es que el vídeo largo, no sé si lo voy a poder colgar, ahora os explicaré el por qué, pero va a haber de todo, van a haber vídeo resúmenes, va a haber, hostia, he grabado bastante material, así que creo que puede salir algo bonito. Pero lo primero que os quería hacer es el resumen de cómo ha sido. Lo primero, ha sido un milagro. Lo segundo, para nada, a pesar de que yo quería, creía y esperaba que la cosa pudiera salir, no daba un duro por mí. No pensaba que pasara del agua, incluso pasando del agua no pensaba que fuera a ser tan duro. ¿Qué pasó? Que al salir del agua, luego ya pensaba que estaba todo hecho. Grave error, porque luego las pasé muy putas. El resumen fue que llegamos ahí, que en el agua los 10 kilómetros, los primeros 3 o 4, igual que me pasó en Gales, se me hicieron muy cortos. No por cortos de tiempo, sino por el hecho de no sufrir. Hostia, iba tirando, brazada tras brazada, brazada tras brazada, la cosa iba bien, no me mareaba. Veía que más o menos iba dentro de un grupo de corredores, con lo cual no quedaba muy descolgado. Pero sí que es verdad que ya cuando llegué al kilómetro 4, kilómetro 5, pillamos unas corrientes en contra. Incluso la Padler, la que llevaba el kayak, me dijo, hostia, llevas mucho rato en una corriente que no nos movemos. Y ahí pensé, me cago en la puta. Empecé a notarme mal. A partir del kilómetro 3, 3 y pico, es cuando dejé de sentir las manos. Al 4, 4 y medio, tenía que hacer bastantes esfuerzos para nadar. Empezaron a dolerme los hombros, a salirme llaga por aquí atrás, porque claro, tampoco había podido nadar ningún día más de un kilómetro y medio, por así decirlo. Y en total había nadado 8 kilómetros durante los últimos dos meses. Empecé a marearme, a sentirme mal. Empecé a tener que hacer así con el neopreno para que me entrara agua. Y ahí es donde empezó... Yo pensaba, cuando ya llevaba 4 o 5, pensaba, si ya llevas esto, vas a llegar. A partir del 5 o 6, corriente en contra, nos salíamos de ahí, iba pasando el tiempo, levantaba la cabeza y veía que ya no había nadadores por ahí, con lo cual decía, me cago en la puta. Y a partir del 7, 7 y pico, que ya ves un hotel, cuando llegas a ese hotel falta un kilómetro y medio, ya me lo habían dicho. Pues antes de llegar ahí, que es donde viene la corriente más potente en contra, pues ya notaba que me encontraba bastante mal. Mareos, no mareos, sino un poco náusea, ¿no? Cuando ya dices, hostia, bebía, bebía ahí el Powerade y el Powerade sí que me entraba porque estaba fresco, pero ya veía que eso no consolidaba. Tomaba alguna barrita, pero hostia, enseguida tenía que escupir. Y de repente, por suerte creo que fue, me entró un traguito de agua porque ya iba medio descoordinado y fue entrar ese traguito. Yo no he visto en la vida... ¿Sabes cuando exageran en una peli, ven a alguien vomitando y que hace... Pues así, así y así pasó tres veces. Bueno, en realidad en el agua fueron dos, dos muy largas. Salí del agua, al salir del agua flipé porque, hostia, notaba que no tenía fuerzas, que las manos no las sentía, que llevaba una pálida enorme y que fuera solo quedaban dos bicis. Con lo cual salía de 40 el 30... no, de 38 que habíamos empezado, el 36. Y ahí dije, guau. Pero aún así vi que llevaba 4 horas y 20 y dije, bueno, ya lo tienes. Empecé en la bici, en la bici hacía mucho calor, los 8 primeros kilómetros eran de subida. Y en esos 8 primeros kilómetros, igual que en Gales, me di cuenta que no me entraba nada. Dije, hostia, si no te entra nada y no comes, vas a petar, así que tienes que empezar a comer. Comí un poco de barrita, tal. ¿Qué pasó? Que a los 3-4 kilómetros, otra vez, vomitona. Lo bueno de esto, es muy desagradable vomitar y contarlo también, pero lo bueno de esto es que cuando, al menos a mí me pasa, me pasó también en la Madrid-Lisboa, cuando se te ha cerrado tanto el estómago y haces ese esfuerzo de vomitar, que además te sale de natural, hostia, de repente me empiezo a encontrar bien, empiezo a tener hambre, empiezo a poder comer, y aquí, más o menos, yo creo, cuando llevaba unos 40-50 kilómetros de bici, empecé a encontrarme bien. Empecé a adelantar gente, 7-8, tal. Subía mucho, la bici el primer día sube huevo. ¿Qué pasa? Pinché. Y ahí, al pinchar, otra vez me volvieron a adelantar tolos. Pero bueno, la verdad es que ahí no me desmotivó. Acabé el primer día, los últimos 45 kilómetros son de una subida que flipas, viento en contra y llovía un poco, pero de temperatura bien. Así que, bueno, se acabó el primer día, 11 horas 15. Segundo día, dormí bien, recupere bien y salí con ganas tremendas de pegar un buen palo en la bici. A la hora de salir, venga, pum, pum, arriba, abajo, tal, no sé qué, salí muy fuerte. Los primeros 40 kilómetros eran de bajada. Salí al 28 porque respetabas el orden del día anterior. Y al salir, enseguida me puse el 17, el 15, el 13 en la bajada full. ¡Saa, sa, 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 sa! e iba pasando a gente a saco. ¿Qué pasó? Pasaba tanta gente a saco que cuando acabó la bajada de 40 kilómetros, a mano derecha, curva, ¡shuu! Hice un Marc Marquez. Me pegué una hostia de las buenas. Por suerte, solo me pelé todo esto del lado, pero no fue golpe, fue rascada. Después de esto, seguí tirando. El tío que venía detrás me dijo, tío, ¿estás bien? Porque flipó, fue muy espectacular. No me hice nada, al subir en la bici, de repente empecé a escuchar los piñones que decían, cron, cron, digo, mierda, la ha roto. Luego me di cuenta que solo había roto el freno de delante, por suerte, era el de delante, y la maneta de la bici. Pero no la maneta, sino lo que lo recubre. Así que, claro, como no llevaba guantes porque había perdido uno, hice toda la bici con las manos medio tocadas, sin guantes y sin el grip, ¿no? Que lleva ahí, que envuelve la bracera de la bici. Bueno, mal menor. Cuando seguía tirando, 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 empiezo a adelantar gente, estaba en un grupo en el que el de delante del grupo era el séptimo. O sea, que si pasaba dos, y hoy va el décimo, si pasaba los tres tíos que tenía delante, me ponía el séptimo. Y como iba muy fuerte y me veía bien, dije, hoy aquí acabas, top cinco. ¿Qué pasó? Primer pinchazo. Pincho, muy rápido, cambio, tal, no sé qué, que ya flipé, con lo rápido que pinché el día antes y este día. Otra vez, revé de adelante. Cambio, empiezo a tirar y a los 100 metros vuelvo a petar. ¿Qué pasa? Había revisado la cubierta, pero no había visto, y ahí lo vimos en la segunda, que me había quedado un cristal, no ni en la parte superior ni inferior, sino en el medio. Vuelve a pinchar. Bueno, esto ya empieza a desanimar y ahí, realmente, aquí vino la primera parte del desanimo porque me veía fuera de carrera. Digo, hostia, no tengo una cubierta de sobras, solo me queda una cámara más. Como ahora cambia y a los 100 metros vuelvo a pinchar, mierda. Empezamos a tirar y no, 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 por suerte, uff, la cosa no peta, tira y seguimos. Y aquí la liamos porque mi equipo fue de soporte, Marseille y los dos señores de ahí, fueron a buscar otra cubierta, una tienda. Y mientras iban a buscar la cubierta, la tienda, en lugar de estar en el cruce que tenían que estar para indicarme por dónde se iba, fueron a esa tienda. Yo llegué al cruce, tiré de largo, e hice 10 kilómetros de más, de ida y de vuelta. Me perdí en la Kamehameha Road. Y nada, me cagué en todo. Mucho desánimo, cuando estaba ahí perdido, pinche, por tercera vez, otra vez la rueda de delante. Por suerte encontré a un ciclista, no de la carrera, un señor mayor, que llevaba una cubierta. Me dejó su cubierta de recambio, por si de repente la que yo había cambiado volvía a petar, etc. Y ahí fue el punto, dejo el link aquí abajo del vídeo de ayer donde lo contaba, el punto donde dije, me cago en la puta, has salido del agua, has conseguido hacer la bici del primer día. Hoy estabas de puta madre y te has sobrepuesto a los reventones, a la caída, al freno roto, a la maneta. Y ahora, por haberte perdido y por haber vuelto a reventar, vas a estar fuera de carrera y ahí recelo. O sea, ahí recelo que no está escrito diciendo, por favor, Dios mío, que no me pase nada más, por favor que encuentre, que encuentre, que encuentre. Y tuve la grandísima suerte, que volviendo 10 kilómetros para atrás, me encontré con los últimos, o penúltimos Antonio fue, que iban por la ruta buena. Dije, vale, me puse a seguirlos. La asistencia de Antonio, muchas gracias, el brasileño. Filipa, que es una chica que ve todos los vídeos, etc. Me dieron comida, a riesgo de que él se quedara así, me dieron bebida, me ayudaron, etc. Y ahí nada, quedaban todavía 150 o 160 kilómetros. Llovía, no paro de llover todo el día, pero ahí hice el clic, hice el clic y de repente la cabeza me dijo, ahora por tus cojones, que por rabia ni que sea, o sea, ni por revancha, porque estás amargado, aquí vas a acabar. ¿Qué pasó? Que las piernas respondieron muy bien, que fui adelantando a mucha gente más, creo que al final acabé el 23 o algo así, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, que muy bien, llegué en dos, diez horas y cuarto, o sea que para el corte me quedaba todavía mucho rato, mucho rato, pero peté de cabeza, me vacié. Y esa noche, me acuerdo con Mercé, pues lo diría ella, ni tan siquiera quería hablar de la carrera, me decía, qué bien lo has hecho, tal, no sé qué. Mira, no hablemos. El problema es que me había vaciado tanto, lo había dado tanto todo, que acabé triste, por primera vez acabé triste diciendo, ¿qué haces aquí? Fue un día muy duro, psicológicamente muy duro. Al día siguiente, además, tocaba la doble maratón y lo que más me jodió es que cuando tocaba correr, algo que es lo que a mí se me da mejor y que tenía ganas de pegar ahí un buen palo, no tenía ganas de correr. Y dije, guau, tío, ahora tienes que correr 84 kilómetros y no tienes ganas, ¿cómo haces esto? Nada, por suerte, me hice mis truquillos, salí con Juan Craveri, que me dijo, quiero hacer sup 8 horas, y lo bueno es que salí a correr con él y a los 1, 2, 3, 5, 10 kilómetros vi que tenía ritmo, vi que habíamos ido ahí a sufrir, vi que ya se acababa, que no more complaints, que se dice en inglés, no más lamentarse ni más de esto, y venga, tira, 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 tira. Y a partir de ahí la cosa salió. Hice una doble maratón en 7.48. Mucho calor, paré a cagar, no me esperaron y yo luego les reenganché. Hasta el 42 fuimos con Juan, en el 42 el paro a mear y yo empecé a tirar, y los últimos 20 kilómetros el tío se recuperó y empezó a tirar. El tío dice, mira, el primer plan era pillarte, y si no era hacerte sufrir. No me pilló, al final llegué a 4 minutos de él, pero le iba viendo y joder iba diciendo, el puto Juan que no me pille. Juan, un abrazo. No, pero que yo pensaba, Juan quiere hacer su pocho. Si llego delante de él, aunque sea un minuto, yo haré su pocho. Así que, que no me pille, que no me pille. O que me pille ya justo al final. Y al final no me pilló. Llegué octavo, al final 16avo del total, y el hombre, de hombres el número 12, joder, un campeonato del mundo, a pesar de que no se vaya ahí a competir, yo quería hacer top 10, así que a pesar de todo, de la lesión de las manos, etc., me quedé muy cerca. Y lo más importante, sabiendo que yo pensaba que no lo conseguiría, joder, qué orgullo, qué contento, cómo me alegro de haberlo hecho, cómo me alegro de que me hayáis alentado, etc. Bueno, este es el resumen. ¿Qué vamos a hacer con esto? Va a haber una cosa corta y luego va a haber un documental. ¿Cómo va a ser el documental? Todavía no he visto el material, pero creo que va a ser tipo el camino de San Juan. ¿Qué pasa? No sé si lo vamos a poder estrenar online. ¿Por qué? No teníamos permiso para grabar algunas de las cosas que grabamos con la cámara, con la selfie. Entonces, si no nos dieron permiso, yo no me gustaría colgarlo sin que ellos nos den el permiso. Si Ultraman Hawaii me da permiso para colgarlo, lo colgaremos. Si no, lo que haremos será tour, como hicimos con el Spanish Tour gratis, para los sitios, para que podáis verlo, lo que sea, pero hacer por ciudades o algo. Pero el corto sí, o sea, el teaser o lo que sea, sí que lo colgaremos. Pero de eso irá la cosa. En el peor de los casos, si no podemos colgarlo, no os preocupéis, ya haremos tour por muchas ciudades o lo que sea, pero a mí me gustaría colgarlo porque al final este es el sentido, ¿no? Colgarlo ahí en YouTube y que lo podamos ver todos en algún momento u otro. Bueno, y dicho esto, mañana... ¿Qué día es mañana? Mañana es... Ah, no me acuerdo, coño, qué empanada. Mañana es jueves, vale. Pues mañana jueves, en relación a la presentación de lo que te hace grande, etcétera, para los que seáis de Barcelona, os espero para que a las 8 hagamos firma de libro en la Casa del Libra, que es Paseig de Gracia número 62, para que a las 10, ahí mismo, cuando acabemos de la firma, nos hagamos una foto y el vídeo del día y lo que sea, también Paseig de Gracia número 62, y a las 10 y cuarto, a pesar de que caen cuatro gotitas y tal, salgamos a correr. Serán 5 o 7 kilómetros queridos en Paseig de Gracia número 62, la Casa del Libra, que es una cosa que se llama Shopping Night, y bueno, así nos vemos, nos damos un abrazo, nos felicitamos de estar vivos y de tener estas aventuras. Así que ya os he pegado el rollo. Perdón, dura 13 minutos, pero creo que merecía la pena. Tú, mañana, estad atentos al vídeo que voy a colgar, porque cuelgo la entrevista con André. André es el chaval que... que... en silla de ruedas, que le pasó todo lo que pasó y hizo lo que hizo. Así que, señores, a disfrutarlo, a vivirlo y a seguir con la venta.